... Conocemos entonces la información de que el corredor cañonense Nicolás Dianda correrá en la temporada 2014 ya en el TC Pista. Confirmado esto, lo anticipamos una semana atrás tras el diálogo con Nicolás que iba a presentarle el pedido para recibir la habilitación o licencia para correr en el TC Pista. Bueno, esto llegó, recibieron la habilitación por parte de la CTC para correr en la telonera del turismo carretera. Hablamos que el cañonense vuelve a dar un paso importante en su carrera luego de haberse iniciado en el TC Pista Mouras, continuando en el TC Mouras y haber iniciado siendo más chico en el TC Roqueaparense llegó la oportunidad de correr en una categoría más importante y competitiva del país. La participación en los últimos dos campeonatos del TC Mouras y siendo uno de los actores principales ingresando a los play-off y peleando hasta el final en el torneo hicieron que el Colo reciba el visto bueno de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera para que continúe avanzando en su carrera profesional. Por otra parte, cabe remarcar que Dianda continuará en la marca 2 y bajo la estructura del equipo Laboritos Juniors que encarará este nuevo desafío. El Colo dijo, tengo una gran oportunidad por delante y espero no desaprovecharla. Desde ahora y hasta el inicio del campeonato debemos trabajar fuertemente para terminar y reunir todo el presupuesto que necesitamos. Vamos a pedir el número 169, expresó el Cañolense que tendrá la primera competencia del año el 9 de febrero en la provincia de Neuquen. Así que felicitaciones entonces al Colo que va a estar compitiendo en el TC Pista desde la temporada próxima con un incremento del presupuesto recordamos charlando con Nicolás que está superando el 30% según nos comentaba el piloto Cañolense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!